Qué bonita la cocina aquí en el cristal, parece que está en un escaparate, pero no, quiero enseñarte algo muy chulo en el interior. ¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Yo lo que quería enseñarte es cómo hacer para que el interior de tu cocina siga teniendo el mismo rollazo, el enamor exactamente igual que el exterior de todo este proyecto. Fíjate qué bonito. Por cierto, tienes el programa completo grabado con mi amigo John te lo busca. Ahora, si clicas cuando termine este vídeo, en este enlace que tienes aquí. Pero mira, yo lo que quería enseñarte es cómo hemos distribuido estas tres gavetas, 90, 80, 90 centímetros. Y empiezo por aquí. Mira, parte inferior, un espacio perfecto para todas las ollas, cazuelas, todas las grandes bandejas. Por eso le ponemos las alfombrías antideslizantes y por eso tenemos las barras para separar todas las tapas de las sartenes, de las ollas y todo aquello que molesta porque tú una olla entra dentro de la otra y la más pequeña dentro de la otra. Pero todas las tapas que hacemos con ellas, ahí quedan bien colocadas. Parte superior, aquí es donde yo quería llegar. Mira qué chulo el platero en nogal, toda la base. Mira qué bonito. Guau, qué visión. Fíjate desde aquí cómo quedan todos los palos colocaditos. Y algo súper cómodo es esto. Mira, hace tiempo estos palitos venían aquí con una rosca, venían aquí con una pequeña rosca. Entonces, si los necesitabas cambiar, a ver, no pasa nada, desenroscabas y volvías a enroscar. Pero es que ahora es tan sencillo como sacarlo, meterlo, sacarlo, meterlo y así, dependiendo en qué momento, si quieres hacer otra composición diferente de platos, fíjate qué sencillo es. No he acabado aquí, porque estás acostumbrado y acostumbrada a ver en nuestros programas del canal que este fondo viene en grafeno. Pero mira qué bonito queda cuando aplicamos la misma madera en el fondo del cajón. Una composición preciosa, a juego con el exterior. Que incluso tu cocina tenga ese punto tan bonito en el interior exactamente igual que en el exterior. Espero que te haya gustado este programa. Espero que te veas la parte 1 y la parte 2 del programa de esta reforma de este piso completo. Y yo, yo te veo en el próximo vídeo. ¡Adiós!